Ahí le va un cadetazo, dice Dice Y en las cumbres de un verde vesquite Tristemente cantaba un jilguero Y desean sus cantares tan tristes Como daña un amor traicionero Por lo poco que pude temerle Con sus penas igual que las mías Porque yo sí que supe quererte Sin pensar en que me olvidaría Vuelve, vuelve Viente mi vida Mira que sufro Por tu abandono Vuelve, vuelve Vuelve Música Esperando a que vuelvas conmigo Yo vendré cada noche de luna Aunque sea su querer mi castigo O de plano me mande a la tumba Vuelve, vuelve Viente mi vida Mira que sufro Por tu abandono Vuelve, vuelve Reprenda querida Por lo pasado Yo te perdono Música Música Música